¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡No! ¡Enseantando! ¡Corre, corre! ¡Jéssica! ¡Corre, corre! ¡Tú puedes! ¡Ahí está! ¡Ganamos! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Córrele! ¡Corre! 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 ¡Ya ganamos! ¡Ya ganamos! ¡No! ¡Porque no pagan los 5! ¡Ya ganamos! ¡Ya ganamos! ¡Nosotros ganamos! ¡Ganamos! ¡Ella va de regreso! ¡Ja, ja, ja! ¡Viene conejito! Un oso, un conejo... ¿Qué cosa será eso? ¿Una liebrea? Algo así.